Si usted pudiese hacer una diferencia en la vida de alguien, renunciando a algo por una semana, ¿a qué renunciaría? Hace unos 100 años, la iglesia adventista hizo exactamente eso. El dinero para apoyar a los misioneros se estaba acabando. Cuando la iglesia se vio casi obligada a hacerlos regresar, los adventistas dieron un paso al frente. Aceptaron el desafío de la ofrenda misionera. Renunciaron a algo en favor de la misión. Los niños romperon sus cerditos, alcancías. Los adultos se entregaron una semana de salario, renunciando a algo. Mantuvieron a los misioneros en el campo. Y pudo seguir en marcha el programa misionero de la iglesia. La ofrenda de sacrificio en Nueva la ayuda a Misión Global a establecer nuevos grupos de creyentes, a menudo en los lugares más desafiantes del mundo. Tan desafiantes que Misión Global los identifica como ciudades reservadas o países reservados. No publicamos los nombres de estos lugares. Hoy todavía quedan más de 7.000 grupos humanos no alcanzados. Con un total de más de 3 millones de personas, Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Cuando se pierde una oveja, el pastor sale a buscarla. Se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, los miraba con compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Hoy, Él todavía mira a las multitudes con compasión. ¿Y nosotros? ¿Podemos mirar con la misma compasión? Así que, ¿a qué renunciaría usted? ¿Esa golosina de la máquina expendedora? ¿La gaseosa que le encanta? ¿Una pizza? ¿Esos zapatos nuevos? ¿Ese nuevo videojuego? ¿Su chocolate favorito? ¿Ese juguete nuevo? ¿El pedazo de pastel? ¿Chocolate caliente o frío? ¿Esas compras por internet? ¿La casi irresistible oferta del día? Aquí está el desafío. Realmente hagámoslo. Renunciando a algo por una semana. Desafía a sus amigos y familias. Y demos el dinero a la ofrenda del sacrificio anual. Pueda hacerlo en la iglesia o por internet. Solo escribe ofrenda del sacrificio anual en el sobre de diezmos. REC, estamos pasando en aquella visita que hicimos hace muchos años en Kinshasa, en la República Democrática de Congo, África Occidental. ¡Vaya viaje! Sí, lo fue. Era mi primera visita a ese país y me abrió los ojos. En Kinshasa hay 17 millones de personas y crece rápidamente. Parecía que todos estaban en la calle cuando veníamos del aeropuerto. Una ciudad activa, vibrante y animada. Y allí habíamos tenido pioneros de misión global plantando iglesias durante años. Sí, recuerdo haber ido a la ciudad y ver camiones llenos de gente en la parte de atrás. Así que era un tremendo desafío tener un pequeño número de pioneros de misión global tratando de alcanzar a mucha gente. Estuvimos aquí en la capacitación de pioneros de misión global y la persona que más se destaca y que nunca olvidaré es, por supuesto, el pastor Jeremías, primer pionero de misión global, que dirigía los cantos en el evento. Era tan vibrante, tan entusiasta y tenía una historia maravillosa. Tú, tú sugeriste que saliéramos con él en la calle para grabarlo en acción. Sí, así que salimos al frontis de la iglesia y nos paramos allí. Comenzó a tocar música y de inmediato se juntó una multitud. Y por supuesto, su personalidad es muy contagiosa. Es tan vibrante y tiene esta vida que atrae a la gente aún sin música. Tenía a sus dos hijitos con él, Benji y Josie. Josie había estado muy enferma. Tenía malaria. Tenía úlceras en su pierna, así que no luce muy feliz en el video. Pero cantaba. Había caminado dos horas para venir al evento. Y esa noche debía caminar atrás dos horas de vuelta a su casa. Había olvidado que debían caminar dos horas. Pero creo que eso sucede a menudo con muchas personas de esas áreas del mundo. Lo que sí recuerdo es que a todos los niños que se juntaron alrededor cuando él comenzó a cantar y tocar, teníamos una multitud. Recuerdo que muchos años después, mientras caminaba por los pasillos de la Asociación General, escuché la misma canción que habíamos grabado con el pastor Jeremías cantando y... Me asomé a la oficina de Ricky Oliveras, nuestro productor de video, y él estaba editando. Claro, allí estaba el pastor Jeremías. Ricky lo conocía como el pastor Lobo. Tal vez el pastor Jeremías Lobo. Pero ahí estaba con su familia. Lo conocimos en su casa, con dos hijos y un bebé de un mes. Pero la familia creció. Y él todavía trabaja con lo que ha hecho por años. Fue maravilloso verlo. Lo genial de eso fue que tenían pequeñas trompetas hechas en casa. Así es. Hermoso. Bueno, los pioneros de misión global, como el pastor Jeremías, trabajan en todo el mundo. Gracias por sus oraciones y su apoyo financiero. Ellos plantan iglesias en lugares donde no sabíamos qué se puede plantar. En circunstancias muy difíciles, y siempre conozco a los pioneros de misión global, que viven con un estipendo básico, me siento avergonzado y digo, no sé qué es el sacrificio. Por favor, siga orando por los pioneros de misión global que siembren el Evangelio por el mundo. Como Jesús, debo continuar porque tengo la misión de esparcir las buenas nuevas de Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!